El subsecretario de transporte de la CTM sostuvo una reunión con líderes transportistas de todas las modalidades para ver la problemática que existe en Nogales. La reunión con los transportistas de Nogales es con la finalidad de llevar a cabo un proceso de regularización del transporte en todas las modalidades. Actualmente ya se tienen las necesidades en materia de transporte urbano, en materia de taxis y en materia de servicio especializado que es lo que predomina aquí en el municipio de Nogales. Tenemos un padrón actualizado de las unidades que existen aquí trabajando, dando el servicio, dando algunos como concesionarios y otros como permisionarios. Los dos están legalmente dentro de la ley 149 de transporte, la cual contempla que son los mismos derechos para las dos figuras. Un 15% del transporte en Nogales se encuentra irregular, dijo el líder transportista de la CTM, el cual se les ayudará a poner en regla su documentación. Actualmente Nogales está trabajando con el 15% de permisionarios y el 85% de concesionarios. Entonces, ese 15% se va a llevar a cabo un proceso de regularización de acuerdo a las necesidades que tenga el municipio de Nogales. No es a las necesidades que tengan los empresarios, ni que tengan los latifundistas en el transporte, ni que tengan gente con otro interés. Es a las necesidades que tiene el municipio de acuerdo a la demanda laboral que maneja el municipio. En el caso de los especializados, de acuerdo a las maquiladoras, de acuerdo a las compañías que los están contratando. En el caso de los sitios, de acuerdo al índice poblacionario que se está manejando el INEGI aquí, cuántos pobladores son, cuántos taxis se justifican. De acuerdo al urbano, se está haciendo de acuerdo al crecimiento poblacional, a cómo las colonias nuevas en Nogales solicitan el servicio. Jesús Manuel Portillo, Mega Noticias.